Y yo me vuelvo loco, loco, loco. Por supuesto que quiero ayudarte. Porque prefiero que Gonzalo se quede contigo que se quede con la revista que me nos quita. ¿Entiendes? Solidaridad. Hola. ¿Qué información necesitas? Quiero saber por qué Ana Cristina no le dice a Gonzalo que dijo que es pedaleiro. ¿No te lo imaginas? No. Sé que es bastante estúpida, pero no entiendo por qué ha llegado a tanto. Así que si yo te doy esa información, ¿tú me vas a dejar en paz? Tiene mi palabra. ¿Tu palabra? En ti no se puede confiar, Jimena. Tendrás que acostumbrarte. Tengo el poder. Creo que la razón por la cual Ana no le dice la verdad a Gonzalo tú no deberías hablar. Habla. ¿Así? ¿Sin anestesia? Habla de una vez, ¿quieres? ¿Estás segura? Bueno, como quieras. Ana no le dice la verdad a Gonzalo porque no te quiere hacer daño. No quiere volver con él para no dañar a su hermana. Yo entiendo. Ana Cristina es tu hermana, Jimena. Es hija de tu padre con Eva, la que antes se llamaba Soledad. Permiso. Gracias, Lucho. Yo sé cuánto la querías, Cucucci. Era como una hermana para mí. Sí, lo sé. Lo siento mucho. Pero necesito que sepas una cosa. ¿Qué? Ella se lanzó. Mentira. No, es verdad. Por alguna extraña razón que desconozco, Victoria terminó suicidándose. ¿Pero cómo se te ocurre decir una cosa así? No. No. Porque así fue. Y necesito saber cuál fue esa razón. Tú sabes que Victoria estaba teniendo un comportamiento muy extraño. Vete de acá. ¡Lárgate! Estaba visitando a un neurólogo. ¡No voy a permitir que manches la memoria de mi mejor amiga! ¡Fuera! ¿Sabes lo que creo? ¡No sé ni me importa! ¡Fuera! No, no solo lo creo, estoy seguro. Jimena era su cómplice. ¡Lárgate de acá! ¡Fuera de acá! Tú nunca la quisiste. Todo tu amor fue para esa campesina. Tú mataste a Victoria y voy a hacer todo lo posible para que tu amante pague por lo que hizo. No fue así. Y ojalá no te arrepientas. De lo único que me arrepiento es de haber creído en ti. Mentira. Eso es mentira. Tú me preguntaste y yo te respondí. Eres una zorra. ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te lo ha dicho? Todos lo saben, Jimena. Lo sabe Ana también. La única que no se había enterado eres tú. No estás para dedicarte, para que te deje en paz, ¿no? Piensa lo que te dé la gana. Ya te dije el motivo por el cual Ana calla. Por la misma razón renunció a Gonzalo. ¿Por qué no me lo dijo a mí? No la conoces, ¿verdad? Ana es muy noble. Tal vez pensó que al decírtelo te destruiría. Cállate. Yo no tengo por qué callarme. Ya te dije lo que quería saber, ahora vete. No te arrepiento de lo que me haces. Ah, escúchame algo, por favor. Que te quede muy claro. Tú y yo no somos iguales, así que conmigo no te metas. Yo no soy Ana Cristina. Y los tragos se los invito yo. No, no quería despertarte. No, no, estoy... Estoy bien. ¿Sí? Te doy mi todo el día. Te veo mucho mejor. Me siento mejor. Me siento mejor. ¿Qué pasa? Hablé con Blanqui. Me dijo que no quieres hablar tú con Soledad. No, no quiero. Bien, bien, es tu decisión. Ya. A mí me parece que deberías hablar con ella y darle una segunda oportunidad. No quiero que hagas algo de lo que después te pueda hacer arrepentir toda la vida. Tiene que pasar la noche aquí. El tópico está repleto. Si se pone peor, hay que trasladarlo. Pero si estaba bien. Tiene neumonía y las defensas muy bajas. Hay que esperar. ¿Es la nueva? Sí, acaba de llegar. Ya, no insistas. Deja que tome mis propias decisiones, por favor. Ya, 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 tranquila. Tranquila, nos casamos en una semana. No quiero que te alteres. ¿Sí? Por favor. Hay muchas cosas que hacer todavía. Bueno, pues la vas a tener que hacer tú solo. Porque yo me pienso quedar aquí en mi cama. Bueno, si quieres podemos esperar a que nazca Bernardo. Dale con Bernardo. No se va a llamar así. Mentira, es una broma. Además, yo le pregunté al médico cuándo podía casarme y él me dijo que si es que no hago mucho traje me puedo casar mañana si quiero. Hola, chicos. Hola. ¿No querían carrumpir? No. Bueno, yo me voy a dormir mañana. Tengo que hacer muchísimas cosas. Quiero que nos casemos cuanto antes. Permiso. Chao. Chao. ¿Y cómo estás? Bien, creo. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti. has demostrado que eres una mujer a carta cabal. No ha sido nada fácil. Y ahora te vas a casar con otro que no es mi hijo. Ay, Chabelita. No, no. Está muy bien. Está muy bien. Lo entiendo. Pero igual quiero darte algo. ¿Qué cosa? Es mío. ¿Te acuerdas? Yo quería que lo usaras cuando te casaras con Gonzalo, pero después me he dado cuenta que quiero que lo uses de todas maneras porque en mi corazón yo te siento como mi hija. Y quiero que seas feliz con quien elijas. Chabelita, te lo agradezco mucho, pero no sé si... Ay, pero yo no quiero guardarlo más. Así que, bueno, yo lo dejo aquí. Si quieres, lo usas, lo arreglas, haz lo que quieras con él y si no lo quieras, pues lo vuelves a dejar ahí. Te quiero mucho. Y yo también a ti. Te quiero mucho. Gracias. Bonito, ¿no? Lindísimo. No pienso perderte ni por ella ni por nadie. Cada vez que escucho tu voz ni te veo pasar. Atrás solo queda nada más que no. Gracias por ver el video